¡Suenan, mi hermano! ¡A ver, abrió! ¡Para la parejita! ¡Vamos a la pieza! ¡Parejitas a la pieza! ¡No te pido que tú a este corazón lo quieras! Pero existe un hombre que ya te ama Y ese hombre soy yo Y si le llegara al corazón de que no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo Y tú me dices que me falta experiencia Porque si la historia era un juego Y ese juego para mí era amor Que difícil es llegar al corazón Y que no te quiere Tal vez tú no pensaste Amar como yo te amo Yo sé que eres mayor que yo Y tú me dices que me falta experiencia Porque si la historia era un juego Y ese juego para mí era amor ¡A ver, abrió! ¡A ver, abrió! ¡A ver, abrió! ¡A ver, abrió! Julieta ¡A ver, abrió! ¡A ver, abrió! Mira anda, te conocemos con el huevo Te lo quedé guisa Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así de extraño Y aunque sé que un día Debo ya olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Y un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así de extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Y un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Y un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pida Dios que me cuide Oyendo Los invitados solicitamos Que lo hacemos Ahí ya estamos Los invitados de las parejitas A la gente que está bailando Por ahí en la pista A los invitados de los caballeros En esta noche mi hermano